Vale Sara, ejemplos concretos de cuando tú te has estoy grabándolo también para hacer un making of para YouTube pero este no sale en directo, en directo solo el de Instagram pero así luego como preparamos las preguntas trampa en PRIXLINE la preparación con los chicos de Instagram, pues ahí va a salir perfecto más luego, a como reaccionan las críticas, vale, eso también puede ser otra pregunta y la respuesta tiene que ser que aceptas las críticas no tienes que decir nunca pues las llevo mal porque me afectan personalmente no las suelo hacer caso no me suelen criticar no, tienes que decir algo realista y es que aunque te critiquen que seguramente lo haga alguien alguna vez pues que tú aceptas esa crítica que ya no solamente la aceptas sino que también tú las críticas las utilizas para crecer como persona que te las tomas de manera que aprendes de ellas porque hay gente que si no aprende a aceptar las críticas tampoco aprende sus errores y una manera de aprender es esa aceptando las críticas hola no estamos saludando Sara saludar buenas, buenas es que yo saludo dando aquí al icono que es cuando se mueve la cámara ahí está otra pregunta luego se ve capacitado para liderar pues sí oye a mí se me ve un poco oscuro se ve más oscuro en ahí en este se ve más oscuro menos mal que hemos puesto la luz porque si no no se nos iba a ver nada si mira si la quito terrible bueno algo hace algo hace no será que a lo mejor la iluminación la iluminación general claro también parece como si la iluminación del móvil estuviese un poco más baja puede ser por la pantalla bueno, da lo mismo no pasa no, o sea, está bien nada no pasa nada luego pregunta 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 ha saludado a Beatriz Camino pues saludos 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 luego también hay otra pregunta que es que puede aportar a la empresa pues a ver aquí hay que ser inteligente hay que decir algo que sepamos que le va a aportar a la empresa de manera por ejemplo intelectual yo le voy a aportar que quiero que me pague mucho quiero ganar mucho dinero eso estaría bien o estaría mal o estaría mal o estaría mal porque estaría mal yo quiero ganar mucho dinero en su empresa hombre porque no estás aportando nada vengo aquí a que me pague mucho señores estás viniendo a a quitarme dinero claro así que a una alumna le he recomendado que se vea nuestros vídeos de orientación laboral si porque tenía que hacer las prácticas digo pues mire usted los vídeos para aprender luego a hacer las entrevistas de prácticas que son como las de trabajo para que te cojan para hacer las prácticas o no 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 y así se lo se ha cuadrado se creía que le íbamos a llevar las prácticas ahí al salón de su casa no no le he dicho que para hacer las prácticas tiene usted que hacer unas entrevistas que le van a hacer en la empresa donde va a hacer las prácticas que le quiero usted para eso le viene muy bien claro los vídeos que estamos subiendo ahora de PRIXLINE digo no hombre si nosotros te vamos a buscar empresas hasta que te cojan en una ahí nos paramos pero a la que te tienen que coger es a ti claro si esta mañana se lo he dicho si nos estás oyendo señor alumna era como se llama pues no me acuerdo de su nombre pero pero bueno no pasa nada ya sabe quién es seguro claro ha ido disparada al canal de PRIXLINE se ha inscrito y le he dicho prepáratelas ya que es claro nada es que estaba esperando el diploma y se creía que iba a ir luego la empresa allí a su casa no la que te quiera la empresa eres tú bueno te dejo que sigas Sara perdóname vale que sabe de nuestra empresa vale para esta pregunta obviamente y básicamente hay que haber estudiado antes de que va la empresa porque si no no vamos a poder contestar seguramente ya sepas la noción básica de más o menos lo que es pero hay muchas empresas que tienen diferentes departamentos diferentes cosas que hace la empresa entonces sobre todo para este tipo de empresas hay que estudiar porque antes de ir porque seguramente te lo preguntan si vas a una empresa a hacer una entrevista de trabajo lo mínimo que tienes que hacer es tener estudiado de que va esa empresa o ese puesto al que vas y eso es muestra de interés claro muestra de interés a cuando hagas la entrevista el entrevistador lo va a notar claro ehh luego también yo creo que en esta parte sería importante Luis saber mencionar como se llama la empresa porque hay algunas empresas que por ejemplo se llaman en inglés o sea son sus nombres son en inglés o en otro idioma y si tú no y siquiera sabes como se pronuncia el nombre de la empresa pues de eso es importante claro también sabes que el nombre de la empresa bien pronunciado claro bien pronunciado o si hay un logotipo de la empresa o algo pues estudiarlo también un poco vamos a ver un poco como se lo han currado no ehh entonces como quieres que te haga hoy la emisión seria en youtube te pregunto en plan serio o ya mas en plan informal Sara antes de que lo hagamos podemos preguntarle a la audiencia que opinan ellos mira 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 Martín Hernández hola 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 como os gustaria mas la en el video ehh la emisión en directo mas informal o mas formal a ver a ver que nos dice la audiencia bueno mientras tanto a ver podemos o yo te puedo dar mi opinión también mira 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 informal ah mira bien informal informal vale no se si poner otro foco venga pruébalo lo pruebo vale vale bueno tu sigue con las estas que ya dentro de poco ya vamos a tener que que finalizar lo de instagram muy bien ehh que puedes decirme de usted ehh vale estas preguntas se suelen hacer al principio entonces como que el entrevistador a veces puede que ni siquiera fijaros que le voy a poner otro foco a ver si queda mejor con foco o sin foco vale se lo voy a poner fijaros mira así sin foco Sara sin foco para ti y para la audiencia y ahora lo pongo uuuy se ha caído a ver ahora como lo cogemos que estamos atados con los micros espérate que a lo mejor el tiempo sabes tu crees que puede llegar si 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 a ver chicos perdonad que se nos ha caído un foco se me lo estaba poniendo onda espérate ahí 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 estás hecha una hechasada muchas gracias nada es que no tenía bien puestas las patas espera ha saltado el foco se ha suicidado no pero está vivo está vivo joder así mira como lo opinas tu ah pues bien también si quieres poder probar sin foco ya me da mira mirarla ahora si sin foco hay una cosa que te tengo que decir cuando estamos en directo cuando estamos en directo no eso no el maquillazo eso es ah pues es que tengo los lácteos secos y me los he pellizcado eso la observo yo en muchos vídeos de PRIXLINE que estamos ahí estamos en directo y se la ve así colocandose el lado como si fuera un espejo ah eso que de ahí a mi no me importa yo te lo digo para que lo sepas vale 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 en plan espejo utiliza la emisión jaja me veo fatal la verdad y que ahora te acabo de ver jaja te veo muy bien volvemos a probar con foco si me pasa abajo en el pelo pero no lo del labio ahora mismo era porque me yo que se no no pero que está bien a ver que da natural pero si que es verdad que te he visto yo como pero que no pase nada pero bueno que te lo diga las cosas pero queda también te digo queda natural y que tampoco ahora si ves a la del telediario voy a dar las noticias jaja jajaja pero por otro lado como esto no es el telediario pues no pasa nada bueno escucha que lo de foco entonces como lo ves tú yo quiero tu opinión lo que tú prefieras a mi me gusta que saludo a alguien que se ha conectado vale luego otra pregunta y ya no vamos para youtube porque si no a ver ehm